Hay una segunda razón que a mí me parece también de extraordinaria importancia. Yo creo que el que participéis aquí, colegios, institutos, tanto públicos como privados y concertados de diferentes municipios, pues permite un intercambio de ideas y permite un intercambio de opiniones. En definitiva, fomenta algo también muy importante que es el espíritu crítico. El espíritu crítico debatiendo, que significa también respetando al que no piensa como tú, al que piensa de manera diferente. Yo creo que este torneo es la expresión patente de que vencer es convencer con la palabra. Y yo creo de verdad que esto es fundamental, no para el debate, no para el torneo solo, que también, sino a lo largo de toda nuestra vida. Pero también...